¿Qué es la directora de Relaciones Laborales? La compañía está siendo reajustada inteligentemente. 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 profesionales que más allá de sus propios intereses personales o económicos no pierdan de vista que lo que tienen delante, ya sea un paciente, un cliente o un empleado es ante todo una persona, no un número o un mero objeto a amortizar y es esto, esta es la razón, esta es la justificación de que en todos nuestros títulos existan asignaturas de humanidades esa síntesis de saberes, esa formación integral, eso que nosotros en casa llamamos el sello UFV y que esperamos que los empleadores aprecien, apreciéis en nuestros alumnos y que los contratéis conforme vayan saliendo de sus promociones en definitiva, desde la Universidad Francisco de Vitoria aspiramos a aportar a la sociedad hombres y mujeres que sean más que buenos profesionales así que junto a su buen saber hacer profesional sean verdaderos buscadores de la verdad y del bien de sus empresas, de sus familias y de la sociedad en su conjunto y hablando de buscadores de la verdad, luego cuando leamos el programa veréis que hay un grupo de alumnos que en busca de esa verdad han presentado y han preparado un proyecto de investigación que tiene que ver con el tema que hoy vamos a debatir bien, con esta intención, con la de formar a estos futuros abogados y directivos de relaciones laborales, es con la que os hemos citado hoy aquí a profesionales del ámbito de la empresa, del ámbito del derecho junto con nuestros alumnos para debatir y reflexionar sobre lo que creemos que debe ser un despido más humano, sobre las características que pensamos que debe tener un directivo y sobre cómo debe actuar cuando por los motivos que sea se ve obligado a prescindir de los servicios profesionales de una persona por mi parte nada más, estoy segura de que la jornada de hoy va a ser una jornada productiva e interesante y espero que la disfrutemos todos, una vez más muchas gracias a todos por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video